En Armenia, la muerte de una mujer que se dedicaba a adoptar perros y gatos callejeros dejó a su improvisado albergue en estado de abandono. Sin embargo, un grupo de defensores de animales se dio a la tarea de buscarles un hogar. A su suerte, están abandonados 20 perros y 10 gatos luego que su dueña, una mujer amante de los animales, quien se daba a la tarea de recogerlos de la calle, murió la semana pasada. Ella tiene animales de 10, 12 años con ella y ella, de parte de su dinero y parte de lo que conseguía era para llevarlos a los veterinarios y para tenerlos bien. Ella no consentía nada con sus animales. Tras conocer el caso, grupos de defensores de animales preparan una jornada especial para rescatarlos antes que sean sacrificados en el centro de zoonosis de Armenia. Es por tres días que los tienen y si no son adoptados se llevan a sacrificio. Pero pues eso es lo que tengo entendido que dice la norma acá del centro de zoonosis. Sin embargo, con los más de 70 perros y gatos que ya tienen en el refugio, a los animalistas ahora les preocupa qué hacer con los 30 más que van a ingresar. Las esperanzas tanto de perros como gatos y de sus salvadores están puestas en encontrarle un hogar a estos animales. Bueno, la jornada de adopción se va a realizar el sábado 4 de enero en la plaza de Bolívar. Allí vamos a desplazar todos los animales que mañana se van a recoger, se van a llevar al centro de zoonosis. Para adoptar uno de estos infortunados perros o gatos, solo se requiere buena voluntad y amor por los animales. Ellos, los seres más fieles del mundo, se los sabrán agradecer.